Hola, buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en el que estén viendo este video, soy Lancelot el Caballero Errante con el capítulo 3 de que hubiera pasado si Odo Duisei fuera traicionado y se convirtiera en un santo de Atena. Bueno sin más preámbulo comencemos. Capítulo 3 La resolución de Géminis. Nuestro capítulo empieza con Issei Kanonikiki conversando sobre las posibilidades de morir y de qué es lo que les gustaría hacer antes de morir durante esa conversación Issei dice que quiere casarse con todas sus exprometidas y con Natasya Kanonikiki al escuchar eso dice que tiene muchas ambiciones así riéndose de una manera desenfrenada a lo que el clan Gremory al escuchar eso dicen que si es en serio a lo que Issei muy alegre contesta si estoy hablando en serio así que por favor no se burlen Rías al escuchar la respuesta de Issei y dice que ella nunca se burlaría de él cambiando la conversación preguntándole a Issei el por qué las perdono a lo que Issei dice que si acaso no escucharon a Sangetsu él no odia a nadie pero por su honor él se controla todas sus emociones poco tiempo después ya en el sitio donde los berserkers junto con los esbirros del tregex se estaban atacando al llegar al espacio aéreo de la zona donde los berserkers atacaban Issei se da cuenta de que aparecería un berserkers que sobresaldría de los demás así percatándose de que ese sujeto era uno de los cuatro daemons el cual era reconocido como el más sanguinario de los cuatro daemons el cual se hace a llamar fobos al darse los acompañantes de Issei se lanzan al ataque pero Issei le dice a Kiki y a Kanon que protejan a todos los inocentes Rías y su clan al escuchar eso preguntan y nosotros Issei al escucharlos les dice serán mi respaldo aparte ustedes tienen que proteger a la señorita Natasha Rías y su clan al escuchar eso dicen y porque nosotros a lo que Issei muy serio les dice porque ahora es lo único que pueden hacer si no quieren estorbar poco después se notaba una batalla muy reñida entre Demos y Issei en donde estos dos se atacaban con todo así destruyendo todo a su alrededor se escuchaban explosiones y impactos pero Issei al ver que la batalla estaba dejando muchos estragos decide acabar con esa batalla de una sola vez utilizando su explosión de galaxias así acaba Odo con la derrota de fobos así también retirándose al santuario ya en el santuario Issei Kanon y Kiki le dicen a Issei que es momento de prepararse para afrontar sus sentimientos Issei un poco desconcertado les dice que ya lo sabe y que él está listo para afrontar todo lo que se le ponga en su camino y su futuro así sorriéndole a todas las chicas que lo acompañaban así retirándose junto con el clan Gremor y al templo de Géminis a fin del capítulo 3 bueno antes de despedirme les pido que participen en una encuesta que les dejaré al final del vídeo bueno si más por el momento se despide su amigo Lancelot el caballero errante va y